Soldados, volvemos con un mapa táctico, esta vez de Backlot, pero antes dejadme un like, suscribíos si sois nuevos por mi canal y pinchad en el enlace de la descripción para uníos a ADN Gaming, vuestra comunidad de juegos multiplataforma. Talsic Backlot es un mapa rápido de guerra urbana, remasterizado de la versión de Call of Duty 4 Modern Warfare. Este nuevo diseño aún permitirá a los veteranos usar sus viejas estrategias con algunas de las mecánicas introducidas en esta nueva versión. Veamos profundamente cómo es este nuevo mapa de tamaño medio, hecho para ser jugado en 6 contra 6 y con una diversidad de zonas que permiten todo tipo de estilos de juego. ¿Quieres descargar estas versiones del mapa? Dale a like a mi página de Facebook y ahí encontrarás donde bajarlas. Aquí tenemos una vista de pájaro con las zonas del mapa. Esta nos muestra las banderas en el modo dominio. Aquí los dos objetivos del modo buscar y destruir. En este otro vemos los objetivos de cuartel general. Y en este último los de ataque cibernético. Este mapa se adapta a diversas formas de jugar, así que siempre mira al horizonte en busca de francotiradores. Y si no estás haciéndolo muy bien con tu build actual, prueba a cambiarla. Con muchas ventanas, secciones llenas de muros bombardeados o estructuras por terminar, aprender cuándo y dónde lanzar una granada puede fácilmente liberar la balanza hacia tu lado. Aprende los ángulos adecuados y dejarás atónitos a los del otro equipo. El edificio en construcción es una zona muy importante para los francotiradores. Controla o atácala usando armas de corto alcance desde el piso bajo o granadas desde fuera. Las tres calles, principal, este y oeste, son zonas relativamente abiertas donde un francotirador realmente puede dañar al equipo. Evítala siempre que puedas si usas armas de corto alcance o prepárate para una batalla a distancia si llevas por ejemplo un HDR. Con tantos sitios para los objetivos, aprenderse la rotación exacta puede ser complicado, así que quizás sea mejor que te liberes un poco de todo eso y te ajustes a los objetivos sobre la marcha. Talsic Backlot tiene 20 zonas, que veremos a continuación de forma detallada. La primera es Calle Oeste, punto de reaparición de la unión. Este equipo aparecerá en el oeste del mapa y los jugadores tendrán que decidir si dirigirse hacia el norte o el sur, para encontrarse con el enemigo justo de frente, deberán ir por la calle principal. La zona del callejón se encuentra entre el garaje y la lavandería. Es un área de rango corto, pero la escalera del lado oeste nos permite disparar con nuestro rifle de francotirador hacia el sur, a aquellos que estén en la tienda de bicicletas. Justo en la calle oeste, podemos encontrarnos con el garaje, que tiene ambas puertas abiertas en la dirección de la tienda de bicicletas. Este garaje tiene acceso en ambos muros, en el este y oeste. Presta especial atención a tus flancos cuando pases por esta zona, ya que los enemigos tendrán problemas por ahí debido a las puertas abiertas. Al final de Callejón nos encontramos con la lavandería, que tiene otra puerta que nos lleva a la calle principal y una tercera que nos sitúa en la gasolinera. Esta es una zona de combate cercano, donde las granadas nos lloverán desde la calle principal. Es el segundo objetivo en punto caliente. No olvidéis poner un sistema trophy cuando estéis defendiéndolo. La gasolinera se encuentra en el punto más al noroeste del mapa, por ello, solo será una zona popular en los modos de juego donde es un objetivo. Esto es en punto caliente, buscar destruir y cuartel general. Podría ser peligroso intentar disparar a nuestros enemigos de frente si estamos dentro del objetivo, así que pensad en coger una escopeta o un subfusil y esperad a que os entren para darle una acogedora bienvenida en forma de plomo. La siguiente zona sirve como transición entre la tienda de bicicletas y la calle principal, es el aparcamiento. Aquí vendrán los miembros de la unión que decidan dirigirse al sur al iniciarse la partida. Tendremos que prestar atención a las esquinas de esta área, ya que es un punto común para aquellos que quieren conseguir una racha de bajas. Otro punto a tener en cuenta es que los coches pueden explotar. Presta atención a donde te cubres y a esos cohetes y granadas por el aire. La tienda de bicicletas es un edificio de dos plantas, siendo el piso bajo ideal para el combate cuerpo a cuerpo y el superior un paraíso para los francotiradores, teniendo vistas hacia el aparcamiento y la zona de obras. Ya que hay varios puntos de entrada a este edificio, tendrás que tener otra persona cubriéndote o equipamiento defensivo para evitar sorpresas. En el centro del mapa al oeste y al norte se encuentra la calle principal, una zona de transición con poca cobertura, y las que existen son básicamente coches que pueden explotar. Así que tienes dos opciones, disparar a los que la cruzan o cruzarla lo más rápido posible. El edificio destruido es una zona importante de este mapa, debido a que tiene muy buenas vistas a pesar de que sus destrozados muros nos pueden dejar expuestos a ataques. No obstante, este edificio sirve para contraatacar a aquellos francotiradores que estén en el edificio en construcción o atacando desde la gasolinera. Mediante parkour se pueden acceder al segundo piso del edificio desde su lado este, así que ten en cuenta esto si estás snipeando desde ahí o si quieres acabar con el pesado que te está matando desde ahí con la AX50 todo el rato. Una de las zonas centrales de backlog se llama centro. Desde aquí podremos acceder al edificio de chapa, al mercado, a la calle principal y al edificio en construcción. Esta zona es la bandera B en el modo dominio, por ejemplo. Si queréis conquistar algún objetivo aquí, saber limpiar la zona con granadas podría ser esencial. También podéis usar un sistema trophy si lo estáis defendiendo o tener un compañero alrededor para ayudaros. El edificio de chapa es otro de los lugares con gran uso táctico, ya que su segundo piso está descubierto. Por ello es un lugar interesante para francotiradores o soldados equipados con rifles de asalto. Pero cuidado con esos muros de chapa, ya que las balas enemigas los atravesarán con facilidad. Continuamos con el mercado, un edificio pequeño de dos plantas que es la estructura principal que rodea el centro del mapa, aportando a los francotiradores unas buenísimas vistas de los alrededores. Este edificio podría ser una de las claves para la victoria en los modos por objetivos, ya que desde aquí podemos disparar a los enemigos que anden deambulando por el mapa. Si lo que intentas es atacar este edificio o capturar un objetivo dentro de él, considera usar explosivos. Podrías tener suerte y librarte de varios enemigos a la vez. El hueco es una pequeña zona a continuación del mercado con un pequeño agujero en el muro, que es lo suficientemente grande para que un operador pase por ahí, lo que le servirá de transición desde la calle del oeste hasta el centro. Esta es una zona de corto rango, así que si no llevas este tipo de build, pasa por ella lo más rápido que puedas. La otra segunda parte del centro de Backlot es la zona de obras, que posee varias coberturas, como los contenedores y una montaña de tierra, y que conlleva la zona de la tienda de bicicletas. Esta es una zona donde los subpuxilis reinan, sin embargo, ya que esta zona se encuentra en la parte baja del edificio en construcción, nuestra mayor preocupación serán los francotiradores o los jugadores que estén intentando llegar al centro pagasando por el segundo piso de este edificio. Una puerta de garaja abierta te invita a entrar en nuestra siguiente zona, el taller. Es una zona pequeña, donde los explosivos o las escopetas hacen grandes destrozos. Es una buena zona para protegernos de las rachas de bajas enemigas, pero cuidado, porque un misil de crucero bien angulado podría matarnos incluso dentro. El edificio en construcción es el principal de la parte sur del mapa, un imán para aquellos que busquen disparos largos. Con una vista de 270 grados alrededor del edificio, este podría ser el paraíso que todo francotirador busca, y una zona fundamental para hacerse con el control del mapa. Pero no todo el monte es orégano, y aquellos con armas cortas brillarán en el piso bajo frente a aquellos francotiradores en el superior. Esto es debido a que los muros están sin construir, y dejan expuestos a aquellos que estén disparando en el segundo piso. La calle del este es el punto de reaparición de la coalición. Esta calle pasa por el tanque, conecta con la calle principal, y es el camino más rápido para llegar al lado este de Backlot. Esta zona no ofrece muchas coberturas, solo unos coches o la zona de casas, que es la ruta más segura para cruzar esta calle y llegar a la parte sur. Tendremos que saltar algunos muros, pero es la ruta más segura para aquellos con armas cortas. Alternativamente, podremos dirigirnos hacia la travesía, por donde llegaremos rápidamente la zona norte. En medio de la calle este nos encontramos con un tanque destruido, justo fuera del edificio en construcción. Este nos puede servir como cobertura para resguardarnos de los francotiradores en el edificio en construcción o en cualquier otra parte. También podemos utilizarlo como barrera para los combates cortos. El edificio de los taxis tiene dos plantas con algunas vistas a la parte norte e incluye un pequeño aparcamiento en su zona trasera. El interior es ideal para que los operadores usando sus fusiles y escopetas despejen la zona para sus compañeros francotiradores. Estos últimos tendrán buenas vistas de la zona oeste y la calle principal. Cuidado con que os entren por la ventana del aparcamiento. Por último tenemos la travesía, una pequeña área de tierra que permite una ruta alternativa desde diferentes secciones de la calle este. Esta es una gran zona para aquellos operadores que busquen flanquear a los enemigos de la zona del edificio de los taxis o de la calle del este. Prueba a usar silencio mortal y un arma con silenciador para hacer el mayor destrozo posible. Estas son estrategias para cuando la partida esté bien entrada. Al principio usa la travesía para capturar rápidamente el edificio destruido. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a like, suscríbete y visita los enlaces de la descripción para unirte a nuestra comunidad de discord o conseguir tus juegos a los mejores precios. Muchas gracias y thanks for watching.